No sabemos qué contiene, pero es importante tener la mayor cantidad de puntos. Piero, buenas noches. ¿Cómo están, Matías? Buenas noches, así es. Efectivamente, no han sido buenos días para nosotros, pero estoy seguro que a partir de aquí en adelante vamos a reaccionar, vamos a demostrar realmente lo que somos capaces y llegar al día de mañana, un día complicado por lo que contendría ese sobre. No sabemos realmente, como lo dijo el tribunal, finalmente casi nos mata el otro día. Si es bueno, si es malo, para quién será, no lo sabemos. Pero lo importante es que no podemos perder una semana más. Vamos a ver los puntajes, por favor, señor director, los ponemos en pantalla. 155.80, son 75 puntos de diferencia. Guerreros, vamos con todo. Yo creo que hoy, si tenemos un buen día, creo que nos podemos acercar bastante, están los desafíos, hay que aprovecharlos, también el lanzamiento del dado. No siempre tiene que ser 10, tantas cosas que pueden pasar, así que, combatientes, nos concentramos y demostramos lo que somos capaces a tan solo 17 programas de la gran final, Matías. No pasa, no, no falta nada.